Más me llamo No, vamos allá Más me llamo Más me llamo Vamos, vamos, vamos Más me llamo 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 Tú me avisas, yo te mato a ti. ¿Qué? No. Yo pensaba que era el de los chacados, ¿por qué me mataran? Y hacer un abuso. Y este control medio floja. ¡Vamos, Kratos! No, yo no te mandé. ¡Vamos, Kratos! ¡Cocotazo, pute! ¡Vamos, Kratos! Ok, ya no te mandé la otra palanca, ¿verdad? ¡Vamos, Kratos! 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 ¡Areex, Baja! ¡Vamos! ¡Areex!! Ahora puedo dar Con menuda carena Lo mismo pero diferente Un skin del Fortnite Que carajo Un saludo ¡Aplona! ¡Aplona! ¡Woo! ¡No, Sporakon de Kaga! Loco, tú no te mueres. No, casi. Uno. No te voy a morir. Tato, tú ganaste. Quiero una vida. No te voy a morir. Sí, eso es bueno. Oh, no. No, no, no. Me siento.